En su libro Gracias, el presidente López Obrador destina un amplio espacio a la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la fallida guerra contra el narcotráfico. Destaca el llamado narcoestado de Calderón. Y desde luego también la corrupción que acompañó a Genaro García Luna, quien era su flamante secretario de Seguridad Pública. El presidente López Obrador escribe también del contubernio de Calderón con algunos medios de comunicación a los que otorgó contratos millonarios a cambio de hablar bien de su gobierno. Aquí la historia. Felipe Calderón, el usurpador. Así describe el presidente López Obrador al exmandatario en su libro Gracias, tras consumarse el fraude electoral de 2006 y conformar un gobierno al que llamó Espurio. Además del robo de la presidencia de la República, señala, Calderón pasó a la historia por declarar la fallida guerra contra el narcotráfico. Siempre será un enigma el porqué de una actuación tan irresponsable. Lo que no existe duda es de que no solo fue una idiotez o un error garrafal, sino una enorme y tremenda tragedia que afectó a muchos y al país. La obra incluye un apartado especial sobre el llamado narcoestado de Calderón. Era un gobierno totalmente infiltrado por la delincuencia, con funcionarios corruptos y cómplices de las organizaciones criminales, y con una dependencia vergonzosa y subordinada a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ejemplos de la infiltración en ese gobierno sobran, pero destaca el caso de Genaro García Luna, su flamante secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. En el juicio a Genaro García Luna, en Nueva York, salió a relucir que uno de los testigos protegidos llegó a narrar que, en una ocasión, cuando su jefe le preguntó si sabía para quién estaba trabajando, el testigo contestó, sí, para la gente de la AFI y de Genaro García Luna. No, le contestó el narco de mayor rango, está equivocado, ni tú ni nosotros trabajamos para Genaro García Luna, él trabaja para nosotros. Detalla el presidente. Explica que para limpiar los nexos de complicidad, recurría a los medios de comunicación y a organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, ligada a la derecha. Detalla que en 2008, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entregó 2.7 millones de pesos a María Elena Morera, en ese tiempo, directora de México Unido contra la Delincuencia. Para dimensionar los efectos de la guerra calderonista, refiere que de 2004 a 2006, en los últimos años del sexenio de Fox, se registraban 27 homicidios en promedio. Sin embargo, en la última mitad del gobierno de Calderón, la cifra se disparó a 72 homicidios. Esto es un incremento de 266%. Con el usurpador, prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Acusó el presidente. Se formó a todo un cuerpo de élite de la Armada de México para combatir a los traficantes en todo el país y se le equipó con aviones, helicópteros, drones y armamento. Asevera en la publicación. También recuerda el fracaso del Plan Mérida y del operativo Rápido y Furioso. El titular del Ejecutivo recuerda que en momentos de mayor violencia, se internó en el país para recorrer todos sus municipios. Por esa acción, revela, lo dieron por muerto, políticamente hablando. Sin embargo, salió ileso. Esta absurda y desquiciada estrategia no debe repetirse nunca más. Concluyó López Obrador. 11 Noticias, Armando Gama.